También una señora me estaba platicando, güey, que una vez, güey, las tesoreras, las que cuentan el dinero, güey, un centavo, güey, les faltaba un penny. Las hizo contar las cuatro o cinco veces, güey, y les dijo que si no sabían contar que se estaban pendejas. ¿Neta? Neta, güey. Yo me levanté y le he dejado caer el p*** y costal de monedas en la cara, güey. Por ejemplo, yo allá en México, güey, yo crecí con un amigo que era gangoso. ¿Qué es gangoso, güey? El que... Oh, ya. No, güey, no mames, güey, cállate, güey, yo me cagaba de la red ya con ese... ¿Por qué? ¿Nanmojote? 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 Mamá, manténganme en lo anónimo porque creo que ella los mira. Ah, jundía. Surro, surro. Ay, qué rollo, mamá, shotas. Qué rollo, mi memo, qué rollo, mi Alonso. Qué trance, loco. ¿Cómo se sienten, hermosos chulos preciosos? Cansado. Bien perro puteado. Cansado de la vida. Cansado de estar echado este güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿Halaste soy tú? Sí, güey. ¿Cómo te conoces? Vengo saliendo, güey. Ah, yo también jalé un ratito. Vamos a hacer una... No, tú te la jalaste un ratito, güey. También. También. ¿Para qué te miento, dice su madre? Pero qué rollo, mamá, mamá, shotas. Bienvenido a otro episodio de Te Mamáste. Los queremos invitar. Gracias por venir a otro episodio, mamá, shotas. Lo agradecemos. Recuerden ir al patreon.com, mamá, mamá, mamá. Para ver contenido exclusivo, mamá, mamá, shotas. Gracias por el apoyo, por los likes, por los comments, todo lo que ponen. Lo vemos, mamá, shotas. Especialmente los chismes. Los agradecemos porque los ando mandando unos chismes bien. Pasados de saco. Pasados de saco a la verga. Mira, para empezar... Pero de mierda no van a pensar que pasa de verga. Que me voy a chingar. Para empezar, ¿vieron el episodio antes de este? Había un chisme de una morra que engañó a su novio, ¿verdad? Que le andaba mandando fotos de su puchi a otros vatos. De su cuca. De su cuca a otros vatos. De la Peppa Pig. De la Peppa Pig. De la Peppa Pig. Y la misma morra que nos mandó el chisme... Yo pensé que ibas a hacer Big Box, güey. No, pero pues así le hago a la... La misma morra que nos mandó el chisme, nos mandó más chisme del... Pero ahora sí se le entiende o no se le entiende, güey. Dos, tres. Amiga, como que ya te gustó este rollo, ¿no? Dos, tres. Vamos a tener que invitar... Bueno, depende de nadie, para que venga y nos cuente el chisme aquí. Bien. 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 Con pruebas y todo. Sí, sí, sí. Necesitamos la prueba de la Peppa Pig. Para creerle. Mira, nos dijo... Dijo... La vieja se llama Nora. Hasta nos dio un nombre, güey. ¿Nora? Nora. Y luego dijo... Y todo el mundo sabía, mi primo no lo quería aceptar. Hasta mi tía, o sea, la mamá de mi primo, sabía. Mi primo... Y luego nos mandó una foto del primo llorando, güey. ¡Nah! Sí, güey. ¿Es de aquí de Grilly, güey? No, no es de aquí, güey. Mira, dijo, mi primo llorando porque la engañó primero es justo... Pero lo engañó primero él, es justo, ¿no? Ah, entonces la regresó. Mira. Ahí está el vato llorando y los compas ahí como... Tratando de ayudarle. ¡Híjole! ¡No! Venganza, dijo, la ganza. Pero ¿por qué le está tomando fotos? Imagínate... Le dio risa, güey, güey. Que te engañen y luego tu primo te ande sacando fotos. Es que... ¿Y cuál es el primo, el de rojo? Sí, güey. ¿No lo ves aguitadote, güey? Pues que los otros están igual llorando también, güey. Se andan burlando de él y él... No, están sintiendo el dolor. Es que ustedes no saben del amor. Y luego se empuso a llorar más feo, yo creo, güey. Pero yo pienso si... O sea, si él la engañó primero, ya es otro pedo. O sea, no te puedes hacer la víctima. ¿Crees que por eso no la deja, güey? No te puedes hacer la víctima. La víctima. La víctima. La víctima. La bestia. ¿Crees que por eso no lo dejó, güey? Porque dijo, pues yo ya la había cagado, ni moque, ni nada. Pero no mames, güey. Y si se había aguitado, los vatos irán con la cerquilla. No, piste, no los voy a hacer eso, ni vi. Una corona extra. Y lo han detenido a pinche los invasores a lo que dan ahí en aguitado. Bien calientote a la verga. No, güey, a Junior H. Sad Boys. No, callate, güey. Ese güey ya está para suicidio, güey, de las relas que hace, güey. Sí, ¿eh, da? No mames, güey. Pero tan chidas. Eh, güey, pero a ver, cuida, ya se acabó el chisme, güey. Ya se acabó, güey. Nomás nos quiso mandar las pruebas, una foto. Nos mandó unas fotos y nos dijo un poquito más de lo que pasó. Ey, güey, ey. Mi pecho no lo venga, pero esas fotos van en el video. Van en el video, güey. Así es que ya mamaste. Madre, güey. Ya valió madre. Ya valió madre, güey. Muy buenas pruebas. Se te acabó la relación con tu familia. Gracias, Alicia, por el chisme. Te amamos, te mandamos un pinche besote. Y ahora nos mandaron otro chisme, güey. Pero esta persona sí quiere ser anónima. A ver, yo cuento la anónima. Pero ahí te la va. Pásasela al memo para que la cuente. A la madre. Esa sí está larga. Pinche mamá. El chisme de Lía con las mamachotas. Ese güey ya es un libro. Léelo, güey, pero léelo así para que te oigan. Culito, para empezar. ¿Es hombre o mujer? La que mandó el chisme es mujer. Ah, culita. Porque Lolo dice, mamás, manténganme lo anónimo porque creo que ella los mira. Ah, Jundía. Conozco una chica que es de Guatemala que está con algodón que está en la Navy. Es gringo y viene de dinero. No lleva ni un año saliendo y ya están comprometidos. Su boda es esta semana. Él la trata muy mal y le pregunté por qué no lo deja. Y dijo que porque realmente lo ama. Pero sé que no es por eso. Es porque siempre habla de dinero y dice que él tiene mucho. Entonces, cuando le pregunté por qué se casa con él, dijo que porque conseguían una casa y él ganaría más dinero. Entonces, un día ella dijo que iba a empezar a tener bebés y yo le dije que por qué. Y ella dijo porque él tendría más beneficios. Y cuando le dije que eso no era una buena razón, se enojó. Estaba muy emocionada de casarse con él y luego él le pidió que firmara un... ¿Cómo se dice? Un prenup. 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 Y ella no quiere. ¿Eso qué es, güey? Para cederle todos los derechos de todo el dinero y todo ese pedo de ella. Un prenup es cuando tú firmas y tú... Cada quien sus beneficios. Cada quien su lado. Qué pinche pelado. Le pasó lo que a Florita la de mi rancho. Se ve un peladón de verga. Ahorita la platicamos de esa. Pero él no se quiere casar con ella si no le firma y recientemente le pregunté si estaba emocionada. Y ella dijo que no y que quiere cancelar y es porque no quiere firmar el pinche contrato ese. Eso pasa cuando tienes interés. Hijo de su madre, güey. Eso pasa cuando tienes interés. ¿Por qué? Porque te va a pasar lo que a la de mi rancho, güey. Se pasó. Un peladón de verga. A ver. No, es que así es un dicho, güey. Pero ahí está feo, ¿no? Porque pues nomás están ahí por conveniencia. Está emocionada, güey. Por querer aprovechar de los beneficios y todo de él. Pero si en verdad lo ama, güey. Le valía madre. Le valía madre, ¿no? En verdad no lo quiere, güey. No lo quiere. Y ella nomás quiere el interés, güey. Simón. Pinches viejas interesadas. A la buena que no estoy jodido. No, pero sí es cierto, güey. Ahí qué feo, ¿no? Esta nomás quiere su dinero y lo... Lo único que puede hacer la pinche chapina es disfrutar el dinero mientras le den y mientras esté con él. Porque ella te ha puesto que ella quería juntarse, casarse y después divorciarse y meterle la verga con la mitad. Simón. Y ella le metió en la verga de la mitad para atrás. Simón, güey. Se la rayó. ¿Va a cancelar la boda, crees? Pues si sigue la boda nos invitan a la verga a ver cuánto dinero trae el vato, güey. A ver a ver qué le robamos al güey. Nada más falta y tenga... El vato no... El vato nada de pendejo, güey. No, sí, cierto. Ya no más falta y tengan a DJ Monito ahí en la vasita del vino. En un DJ, güey. A ver, qué pego con mi compa DJ Monito. Y el chuma y los flores también. ¿Qué compa? Ese pinche grupo Taperro. Ese pinche grupo de... Ese chuma y sus flores. Hijo de su madre. ¿Y qué? No, pero ¿qué? ¿O crees que la boda todavía va a seguir, güey? ¿O qué? No, digo que no. No, de verdad. ¿Tú crees que ya le había pasado algo así al vato? Por eso ya tan poco más preparado. No, yo digo que el vato le miró y le interesa a la morra. Sí. Sí, te digo, no, del vato nada de pendejo. Como hombre, como hombre, ¿cómo se le puede notar que una mujer es interesada, güey? ¿Cómo se nota esa madre? No sé, güey. Es que me lo mato con una pinche hija interesada, güey. A mí tampoco. De la santa, güey. Neta. Y digo que a lo mejor una mujer que... Conozco hijas interesadas, güey. Yo también conozco. Una aquí, una aquí en grill y tú ya sabes quién es. Sí, ya sé. ¿Se le es más interesada? Ni tengo que decir, tú ya sabes. Hijo de su madre. No, pero esa se pasa. ¿Por qué se pasa, güey? Porque nomás les baja el dinero a los vatos, güey. ¿Y a cuándo? El vato ya no tiene, güey. Bye, bye. Hijo de su madre. Tú, cuando... Y trabaja aquí, trabaja allá. Pero sí se ve que es como una mujer interesada que... Oh, sí. Se ve que tiene sus lujos, se da, tiene sus lujitos que... No, güey, no. Ahí estás mal. Hay mucha vieja que trabaja para sus lujos, güey. Sola se bajan las lunas y las estrellas, güey. No necesitan vato, güey. Sí, cierto. Pero hay viejas que no lo sabes, güey. Que andan atrás de los vatos que nomás tienen dinero, güey. Ajá. Una pinche vieja que se da sus lujos ella sola, ella no necesita un vato para que la mantenga. Ella nomás quiere el vato para culear. Y sí. Y hay... Eso no lo puedes malinterpretar, güey. Muchas viejas que tienen su pinche trabajo bueno, trabajan bien, saben administrar su dinero y todas se dan sus putos lujos, güey. Sí, cierto. Esa es una diferencia muy grande, güey. Sí, cierto, güey. Hay otras viejas que sí son interesadas, que trabajan en pinches galecillos pedorros, güey. Ajá. Que no pueden mantenerse, güey. Pero sabe uno muy bien que viven de los güeyes que se culean. Su madre. ¿Tú crees que vendieras tu cuerpo si eras una morra, güey? Uy, se ven puta interesada. Es que la vida fácil, güey, no, creo que... Tendría OnlyFancy, la verga. La quieren hecha, güey, ya nomás. ¿Ustedes cuando se casen van a tener un print-up? No creo. Tú tienes que saber, güey. Tienes que saber con quién y cómo. O sea, tienes que conocer a tu vieja, güey. Pero si te estás casando, güey, con tu vieja, güey, y vas a ser uno de esos, güey, ¿pa' qué verga estás a casar con ella? Neta, güey. Es de que no confías en ella. No confías en ella. Neta, güey. Si tienes esos pensamientos, es como que... Ya, párale ahí, güey, porque, o sea, ya no tienes la confianza, güey. Tú sí lo harías, güey. ¿Qué? ¿Un print-up? No. No creo. Porque yo no pienso... Casarte, güey. Deja tú, güey. Deja tú, güey, que no lo hagas, que lo firma, pero luego sí te... Te saca todo. Ah, güey. Voy a regresar a este podcast. ¡Hijos de la verga! 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 ¿Por qué no me dijeron? Hijo de su madre, güey. Bueno, tú... ¿Tú sí lo harías? No. No, güey. ¿Por qué te vas a casar con alguien que confías de ella, güey? ¿Para qué? Vas a vivir un puto martirio, güey, desconfiando de todo el tiempo. Yo conozco un vato ahorita que se está separando de la esposa y ya la esposa se lo está chingando, le va a quitar casi todo. ¿Neta? ¿Qué tanto le ha quitado ya, güey? ¿No sabe? Una pinche troquita. No sé, todavía no... Pues no, no, de eso no sé, pero ya... ¡Córtale, hombre! Ya sé que ya... No aguanto más el cine, güey. ¿Eh? Córtale. ¿Qué por qué las muchachas se dejan ponerse así tan... Se desbaratan, pierden su... Tan... 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 Sí, ya sé que tiene... Una tiene... Tiene hijos y todo eso, pero... Hay unos que se dejan ir... Se dejan caer feo. Sí. Neta, güey. Sin tener hijos, sin tener hijos, ¿eh? Hijo de su madre. O sea, sí, ya sé, pues cada quien, pero al mismo tiempo... Es que muchas veces... Muchas veces, güey... No sé, güey. Mira, güey. Se conforman, ¿verdad? Como hombre, güey, uno también le tiene que dar... Una... Motivación a la vieja, güey. Eso sí. Eso es como la vieja a ti, güey. Y, pues, sí. No le vas a decir, te estás poniendo gorda, vete al pinche gimnasio, marrana. No, obviamente. Obviamente. No, güey. Tampoco no estás así culero, güey. A ver, ¿cómo te...? Hace cuenta que yo y tú estamos casados. Yo soy la morra y ya me estoy poniendo bien cerda. ¿Cómo me vas a decir? Mi mamacita, bájale a las harinas, ¿no? No, no, güey. ¿Ena vas a atrever de comer? Simplemente, mira, simplemente, güey... Bueno, Yo nunca... Yo nunca me he fijado en el aspecto en cómo se esté poniendo, güey. La neta, güey. La neta, yo... Yo a mí no me gusta... A mí no me gusta, güey, hacerla sentir mal, güey. Jamás me gusta hacerla sentir mal. Yo sí, sí, ella que... Ah, que estoy gorda. ¿Ni en el sexo, güey? Que estoy gorda. No, no, mijo. A mí se mueve la verga, yo. No, es como que se... La pinche pepapí, mijo. La papi, papi, papi. Eso, güey. Esa... Que se sienta esto, que diga ella... Cuando la mujer te empiece a decir, güey, tú tienes que saber, güey, ella es lo que va a querer escuchar de ti, güey. Esa es la clave de la vieja. Cuando tu vieja te diga, mira, me estoy poniendo gorda, ya estoy engordando, ya está el otro. Ella va a esperar de ti que tú le digas que no, güey, porque en cuanto tú le digas que sí, la vas a mandar a la verga, güey. Su madre. Aunque tú veas, güey, que se está poniendo que esto y que lo otro, güey, tú nunca le insinúes, güey, que está gorda, güey. Nada mal. Ella te va a decir, me estoy poniendo gorda. Y esto y lo otro, tú le vas a decir, ok, entonces, haz algo al respecto. Y te va a decir ella, entonces sí estoy. Tú le vas a decir, no, simplemente me caen los huevos que te estés reclamando, tú sola y te estés mirando, o sea, si no te quieres mirar mal, haz algo al respecto. Con acción. Sí, sí. No estés nomás a chingue y chingue y luego casi te sientes y hartes. Sí. Haz algo. Haz algo. No, yo siempre, yo al menos, güey, a mí la figura, si se está poniendo, no se está poniendo en el pedo. Nomás que lo que me cae a mí, güey, es que tenía chingue y chingue y chingue como con la misma mamada de todo el tiempo. Esto y gorda, esto y lo otro, y lo vamos a tragar y atarrascan, hijo de su puta madre, como si no hubiera un mañana. Salgan a los chinitos y se atacan unos treinta y cinco platos, güey, que coma. Y si está engordando, nomás que no esté chingando, que sea feliz como está. Y que te diga, pues, Memo, patrocíname un vivial para que pierda peso. No puedo pagar los putos billes a la verga, que les pague esa mierda. No mames, güey. Yo sí, yo sí, cuando me case y si mi señora se pone más chonchía, yo sí le pago la... la vivial, las sergías, las chichis, lo que sea. Para que se mire bien y se sienta bien. Como dijo Memo, para que otro güey te la... Eso, güey. ¡No se acabe! ¡Ah, ya iba, mijo! Se va a sentir ella que es una pinche modelo. ¡Ay, su madre! Y te va a poner ese pinche dinero gastado, güey. Mejor que si se pone buena ella yendo al gimnasio. Bueno, pues, de perdida no invertí en ella, la verga. Sí, sí. ¿Sí me entiendes? ¿Qué le pasó a mi compa sin decir nombres? ¡Jajaja! ¡Madre! No, neta, güey. Él la tuneó y otro güey la disfruta, mijo. ¡Híjole! ¡Ya se quedó pensando! No, no, yo, yo la neta, güey, mejor la motivo, güey, a ir al gimnasio, güey, con ella o lo que fuera, o... Pero yo gastar dinero así no, güey. ¿Y tú, güey? ¿Qué? ¿Cómo le vas a decir? Como dijo Memo, güey, yo digo que evitar una... evitar una pelea, güey, porque la vida viene con tantos problemas, güey. ¿Para qué buscar más, güey? Te está preguntando. Pues le voy a decir. ¿Qué te diga tu vieja? Me estoy poniendo guarda. Si te diga me estoy poniendo guarda, ¿qué harías tú, mijo? No, no, soy yo. Tú no. Soy yo, tú no. No, güey, le diría, pues vamos al pinche... ¿Cuál es el gym más lujoso aquí, güey? ¿En Golds? ¿En Golds? Pues vamos para el Golds, güey. Tú haces el... Yo te veo. ¡Dile! Dile, vamos al Golds, pero tú vas a ir caminando de aquí hasta allá y te vuelves caminando, mi amor. No, no, güey. A una mujer, güey, no se le dice... A una mujer, güey. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto pesas? No, güey, yo digo que a lo mejor los años no es tanto el pedo, güey. No, sí se pesa, güey. No, sí se pesa, güey. Simplemente, güey, no decirles que... No insinuales, güey, que están engordando, güey. Ey, güey. La última vez que fui a... No, como la primera vez que fui a México, yo nunca supe que a los... Como a los viejitos se refieren a ustedes, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Se les habla de usted, no de tú. De usted, no de tú, ¿verdad? Ataca a todos. Pues no, yo nunca supe... Yo nunca... Espérame, güey, es que aquí en Estados Unidos, güey, como se habla, güey, nunca se refiere de ustedes, todo el tiempo se habla de tú. Tú ya traduces tu pinche español pedorro que tienes, güey, y hablas de tú. ¿José Torres? Y hablas de usted, sí. Oye, pero no, mi mamá y mi papá siempre me enseñaron que se habla de usted. Sí, mijo, pero son pocos los papás que hacen eso. Sí, mon. Yo tuve que... O sea, con hasta... Como si le dices... Si le dices de tú, le hablas de tú. Hijo, a mí me vieras ahorita... Es como... Falta de respeto. Falta de respeto. No, hombre, mijo, a mí me vieras con personas adultas desconocidas, güey, me vieran y dijeran ustedes, no mames, qué falso este güey. Neta, güey. No, no, yo soy otra persona, güey. Sí. Sí, aquí soy un pendejo para hablar o lo que sea, güey. Pero ya hablan ya con otras personas, güey. Pendejo y feo. Sí, hay que saber dónde y con quién. Por ejemplo, con mi hija de febrana, viejo un buchón es otro pedo. ¿Y con tu... Esa viejo un buchón es otro pedo, güey. ¿Y con tu sacerdote? ¿Con tu sacerdote? Pues ahí en la iglesia, güey, ¿cómo le hablas? Viejo falso, pinche. Igual que tú, falso. No mames, güey. Igual que usted. ¿Por qué falso? No mames, güey, pendejea a las señoras. ¿Neta? Sí, ya me... ¿Cómo? Ya me dio un rumor, güey, un chisme. ¡Un chisme! ¡Ahí está el for Juan, Juan! Échatelo, échatelo. No, güey. Échatelo, güey. Mira, a lo que voy, eh. Dios me perdone. Pero, pero, güey, hay cosas de ese padre, güey, que a mí no me entonan, güey. ¿Cómo qué? Güey, una vez estaba hablando diciendo que sí, la Biblia tal y tal y tal no tiene tales... No, ¿cómo se le dice? Como libros del... ¿Scriptures? Sí. ¿Scripturas? ¿Cómo se diga? Ajá. Que la quemes, güey. Porque no es católica. ¿Cómo se hace quemar una Biblia que habla de Dios? El padre ahí, güey, diciéndole a la gente, güey, que la quemes, güey, porque no es católica. Yo por dentro dije, Dios, perdóname, pero este padre que tiene aquí enfrente no te hace un pendejo. De veras. Que Dios me perdone por hablar así, pero de veras, mijo, ¿cómo va a quemar uno una Biblia? Agárrala y dónala a otro lado, regálala. ¿Cómo vas a quemar una Biblia? Antes lo usaban para... Y luego, ¿cómo te quedaste? No, yo me quedé bien. Como que a la madre este... No, dije, este vato es un pinche anticristo. Un pendejo, güey. ¿Cómo vas a hacer eso, mijo? ¿Cómo vas a quemar una Biblia que habla de mi padre Dios? ¿Y si le explicaste eso al chapito? Sí, no, mijo, me quedó viendo. ¿Sí? Mi hijo me dijo, oye, pa, ¿una Biblia no se puede quemar o sí? No, le dije, está pendejo ese güey. ¿Qué le pasó? ¿Cómo vas a quemar de que mi Dios me perdone por hablar y expresarme de una persona con grado de lo que es este, pero está mal, güey. También una señora me estaba platicando, güey, que una vez, güey, las tesoreras, las que cuentan el dinero, güey, un centavo, güey, les faltaba un penny. Las hizo contar las cuatro o cinco veces, güey, y les dijo que si no sabían contar que se estaban pendejas. ¿Neta? ¿Neta, güey? Yo me adelanté, le dejó caer el pinche costal de monedas en la cara, güey. ¿Cómo vas? ¿Cómo un padre te va a pendejear, mijo? No, sí, es cierto. Ese padre es un despota, güey, bien prepotente. Por eso no voy a esa iglesia. No, yo sí voy, pero... Por eso no voy a ninguna, güey, más bien. No, no. Esa iglesia... A mí Carmen es el padre Crispín. Crispín, ¿cuál es? No, no, mijo, ese no, güey. Ese... No, güey. No se le entiende ni padre. Por eso le gusta al güey, porque se queda haciendo... No, me gusta porque lo... ¡Mata la bot! Para una no pones atención, güey. Y luego con ese güey que ni se le entiende, no, güey. Por eso le gusta. Que nos perdone el diosito, pero ese padre no se le entiende nada. Yo he ido a... A misa, pues. Y cuando entro y miro qué es ese pinche padre, dije, ay, ya valió madre. Pero en español si le entiendes tres, güey. No, güey. Casi no. No sé. En inglés sí, no, güey. No, güey. Este güey está rapeando. Dije, no, mejor... Hasta me han dado ganas de irme. Pues, ¿por qué estoy aquí si ni le entiendo al padre? A mi hijo de Fizgoñera a la raza, güey. Vichirina un pan gratis, güey. ¿Qué más quieres? ¿Sí lo conoces tú? Sí, güey. Mi compa, güey. No me gusta cómo andas hablando de él, güey. No, güey. No, güey. Ese padre... No, no. ¿El cómo? ¿El padre qué? Crispín. Crispín. Pero... Un saludo al padre Crispín. Un saludo al padre Crispín. Imagínate, güey, que trae aquí en el podcast el padre Crispín. Trae a él al padre y se lo va a ver. ¡Mate! ¿Cómo? Sacerdote. ¿Cómo la gente está en la truidad? ¡Mate! Si conocen a un sacerdote que querían salir en el podcast. Se parece como un cafecito de menem. ¿Verdad? No, eso ya es racista, güey. Eso ya nos pasamos, güey. No, pero... El otro padre sí. El otro padre sí no, güey. Hay cosas que... Hay cosas que hay veces menciona y... Y no, no. Yo no estoy de acuerdo, güey. ¿Cómo qué? Pues eso de quemar la vida, güey. La Biblia y qué más... Y lo apendejar a la pipo. Y luego, si tú le vas y le pides una... Le haces una pregunta, güey. Te contesta bien mal, güey. Ah. Sí, él te contesta bien culero, güey. Como si estás pendejo. fueron a inscribir a mi hijo a la... A... Pa' hacer su comunión. Sí, pa' hacer su primera comunión. Y... Le preguntaron ahí de cómo... De cuándo eran las inscripciones y esto y lo otro. Y les contestó bien culero, güey. ¿Sí? Sí, yo les dije a ellos tú hubiera estado ahí y ellos lo mandan a la chingada. Él está pa' ayudar, güey. Él está pa' ayudar a la gente, no pa' mandarlos a la chingada. No mames. Sí, no sé. No me... A mí no... No te cae. No me cae, güey. A mucha gente no. La neta, yo no lo paso, güey. Ese padre casi, güey. Y es el único que da misa allí, ¿verdad? Y el güerito de lentes que estaba antes de él, sí, ese güey. Oh, el... El padre Bernie. El padre Bernie. Él sí me va a mostrar. Tenemos una foto con él. Sí. Sí. Sí, sí. Tenemos una foto con el padre Bernie. ¿La quieres ver? Yo la busco y aquí la vamos a poner. ¿Todavía vive el padre... El padre Bernie? Sí, yo aquí no. No, no. Saludos al padre Bernie. Saludos al padre Bernie. Ese era el más mejor padre para mí. Pues ahorita sí, te digo, ese güey. El padre Bernie. Ese güey, discúlpeme, padre. Pero ese... Ese padre sí daba las misas bien bonitas. Sí. Y luego, güey, bien explicadas, hasta una que otra vez te hace reír y la chingada. Ay. No, este vato cae mal. ¿Y vas a seguir yendo ahí, güey? ¿O qué? ¿Qué? ¿Vas a seguir yendo ahí? Pues tengo que irme, güey. Hice una manda y la tengo que cumplir. Pero, güey, a otra, güey. A la Pierce también. Está chida. ¿También se las echa en inglés, el güey? Sí. ¿En español también? Y luego tiene un tonito de voz que no me gusta, güey. ¿No te gusta cómo te canta? Canta. Es como afeminadón ese padre. Pero bueno, ya... Vaya él y sus pecados. ¿Cuántas bibliotecas crees que ya quemó ese güey? Ese güey. Ay, güey, yo ni quiero hablar de eso. ¿Cómo va a quemar una biblia, güey? Su madre la verdad. No, güey, eso sí está muy mal. A mí sí... La neta, la neta... Yo digo que más de la mitad de la gente supo que el padre la cagó en haber dicho eso. Y espero hasta él sea arrepentido de haber dicho eso, güey. Sí, cierto. ¿Cómo vas a quemar una biblia? Eh, güey, ¿no quieres ser mi padrino para mi confirmación? ¿Qué dijo? Sí, neta, güey. ¿Te padrino el chiquito? Neta, güey, pero en serio, güey. No, güey. ¿No lo has hecho? No, güey. Más... La... Neta, pero en serio. Yo sí te padrino el chiquito, güey. Dile lo que hiciste, güey. Sí, güey. Dile lo que hiciste, señor. Dile lo que hiciste, señor. Confirmación, güey. Y mi... ¿Cuál es la que sigue? ¿Para qué, güey? El bautizo... Para un bautizo... Para bautizar a un primito mío. Le piden como... Sí, sí, sí. Porque yo bauticé a mi carnal así. Y lo hizo falso. Pero lo persigue. Ese papel lo hizo falso. Tengo que... Y fue y lo presentó a la iglesia. No, mejor tú estás viviendo en un pecado mortal, macho. Pues te voy hablando más del pinche sacerdote. No, pinche padre habla más de la Biblia. Jamás cagado él que yo. A que no mames. O también el que yo, güey. No, pero sí la falsifique, güey. ¿Cómo ves? Y luego, mejor no vives en arrepentimiento ahorita. Sí, güey. No, la neta, güey. Sí, 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 sí. Vamos a hacer... A ver, güey. ¿Te sientes algo, güey? ¿Qué sientes, güey? ¿Vas a dar una bendición, güey? Oye... ¿Si me inco me das una bendición? ¿Si sientes algo, qué sientes? No, sí, sí siento, güey. ¿Sientes un torsón baje, güey? Ahorita te andas cagando. No, güey. No, güey. No, güey. Comí unas alitas y... ¿Qué pasó? Comí unas alitas y me salieron con todo y güey. Oye, si te graban unas pinches cámaras, pedorras. Ahorita, mis hombres se apagan solas. Voy a ver, güey. Yo, yo, güey. Dale, dale. Pinche Memo, un huevón a la verga. Güey, todo el día andas sentado en la máquina. ¿Y no quieres levantarte para chiquiar las pinches cámaras? Pinche dato, huevón, cerdo a la verga. Es nomás. Pásale por aquí, chiquito, así. Ey, güey, soñá tu pinche carnal, güey. ¿A cuál, carnal? Tiro. ¿Al tiro? Sí, que andaban una troquita azul, güey. Cinco que vestí las viejitas, andaba manejando. Y no más recuerdo eso. Dijo, mijo, bien marihuana, parrino. Bien marihuana. Lo mira, mijo, y lo dice, andas bien marihuana, parrino. Güey, tráetelo para la otra. ¿A quién? ¿Al tiro o al chapo? Al chapito. Pues necesito firmar ese papel, mijo. Yo no puedo traérmelo hasta que no firmé. Tú tráetelo, güey. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo acá abajo. En el suelo. Ya lo extraño. ¿Cómo? ¿Cómo? Está mirando. No, se le queda viendo y lo le dice. Andas bien marihuana, parrino. Marihuana. Marihuana, parrino. Andas bien marihuana. Atrás estábamos, güey. ¿Y quién me robó el celular, la verga? Atrás fui y le compré burros, güey. Le fui y le compré un burro allá a la... A la... No, una hamburguesa mexicana. Allí en las hamburguesas que están ahí junto al Bucanas. Oh, sí. Y estábamos parados yo y el, güey. Y llegó un vato, güey. Acelere, acelere un pinche carro. Y se resume, resume. Se atravesó la otra calle patinando y la chingada. Y se bajó, güey. El morro. Y se paró. Y nosotros le damos ordenado y se paró el güey. Y empezó, el vato empezó a escribir, güey, lo que quería, güey. Y a puja, a puja y puja. Y nos dijo que si nosotros íbamos a... Ya habíamos ordenado. Le dije, no, ya ordena tú ya. Se enseñó al vato la... Perdón, la orden por el teléfono, güey. Y ya el vato le escribió para atrás cuánto era y todo. Y lo mejor me dijo... ¿Por qué no habló, padre? Le dijo, se me hace que está mudito, mijo. Y dice, pues, mudo, mudo. Dice, pero es muy amaroso el güey. Tiene la pata de un pesado, güey. No, por la troca. Por el... No, güey. Por lo que el señor de allá, güey. No, se cagaba de la risa del señor, güey. Dice, pues, muy mudo, muy mudo, mudo. El güey dice, pero está loco el güey. Tiene la pata de un pesado. Ay, güey. Y los cocineros se cagaban de risa. Los cocineros se cagaban de la risa. No, güey. Y luego el señor morro que estaba acá se cagaba de la risa el güey. Y el señor de allá adentro también se reía, güey. Y yo me reía, güey. Por lo tanto, dije, pinche guapo, güey. ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? No, pues, me reí, güey. Le dije, güey. Cállate, pinche guapo. Vas a meter en pedos a la verga. Luego, cuando es mudo, güey, que oyó... No, no, güey. Sí, sí estaba mudo, güey. Porque sí. Y bueno, señor Leste. Y cuando nos habló a nosotros, güey. Empezó nomás. No, mames, güey. Está de depósito, güey. Pero el chiste ese del que se fue viral. Como dijo el compa, el mudo. Ay. Cuando es el compa, el mudo. Y la se cae. No, sí, güey. Me reí el chingo con el chaco, güey. Vamos a pasar a verga, güey. Yo me cagaba de la risa. ¿Tú crees que si Lonzo fuera mudo, todavía tendría pegue, güey? Sí, güey. No necesita pinche hablar a la verga. Con un puro... No, 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 mijo. No necesita nada. Nomás el... Imagínate, me dijo que te peste el hocico, güey. Imagínate tú y yo, güey. Feos, jodidos y mudos. Imagínate verte a la verga, güey. Imagínate, Nico. No, no, ya. Algo hicimos mal antes de nacer, güey. Ocupar un Porsche más grande, güey. Eso es malo, güey. No, corta de eso, güey, güey. Te pegamos así para el infierno agarrados de la mano, mi memo. No, güey. No, güey. No, güey. La mejor gente... Espérate. La mejor gente que tiene hermanitas así, estamos cagando en otra. No, güey. Pues para que entiendan también. No, güey. Hay un episodio donde nosotros empezamos a hablar así. Sí, güey. Nos pasamos de ver. Sí, güey. Ay, güey. Bájalo, güey. Baja ese episodio. No, güey. Voy a subir este y lo hago. Empezamos a agarrar así. Lo voy a hacer clip, güey. Lo voy a hacer clip. Neta, güey. La otra vez andaba viendo pinches videos antes, güey. Sí me pasó de lanza la verga, güey. Puras pinches mamadas, güey. No mames, güey. ¿Qué tanto decías? Pues como de violar. Como pinches bromas de violar, güey. Que de esto, que... Como bromas así como negras, güey. Así bromas pesadas, güey. Yo creo que todavía lo he hecho ahí, güey. Pero o sea, que antes sí era más... No, güey. No, güey. Es que... Bueno, mucha gente, pues... Pues se va a ofender, ¿verdad? Pero pues es que sí da risa. Sí da risa. ¿Ya risa? ¿Ya risa? ¿Ya risa? No, no, pues es que sí se agüita uno, güey. Pues es que hay gente que es de este culero. ¿Qué le ha pasado? Yo tengo un familiar así de este culero. Estás cagando el palo. Te vas a reír, güey. Primero y luego te vas a acordar, güey. ¿Qué tienes que decir de ti? Hijo de su madre. Por ejemplo, yo allá en México, güey. Yo crecí con un amigo que era gangoso. ¿Qué es gangoso, güey? El que... Oh, ya. No, güey. No mames, güey. Cállate, güey. Yo me cagaba de la risa con ese güey. ¿Por qué? Gangoso. Ese güey es gangoso. ¿Dónde? No, güey. Cállate, güey. ¿Cómo cantabas, güey? ¿No se ponía a cantar a lo güey? No, no, güey. Ese güey era otro pedo, güey. Era bien bajo, güey. Ese güey. No, güey. A él le sacaba una pistola de plástico, güey. ¿Me dices? En él le dices, güey. Yo me calenté, güey. A mí eso no me gustó, güey. Por eso lloró, güey. Sí. Pregúntale, güey. El día en que era el papá, güey. Hasta el papá me habló a mí, güey, dándome las gracias, güey. Sí, güey. Porque de jugando, güey. El vato, güey, sacó la pistola de plástico, güey. Si yo miraba en realística la pistola, güey. ¿Pero tú viste de todo? Sí, pues yo estaba ahí, güey. Estamos fumando motas, güey, todos. ¿Y luego? Y este pendejo sacó la pistola y se asustó. ¿Y luego qué le dijiste? Se puso atrás de mí, güey. Y yo le dije a ese güey, le dije, no seas pendejo, güey. Le dije, no está bien, güey, digo. El tamalito, güey. ¿Cómo lo hace con una pinche pistola? Le dije, él aquí anda entre nosotros, le digo. Porque le dan confianza de venir. Le dije, tú haciendo esas mamadas, güey. ¿Y qué dijo él? No, güey. Estuvo hasta la policía involucrada, güey, en ese pedo, güey. ¿Neta? Sí, güey. Estuvo la pinche policía involucrada. A mí me hablaron pinches comodías oficiales a la verga, güey. No, man. Sí, güey. ¿Choteaste? No, güey. Yo no dije quién era, güey. ¿No choteaste, güey? No, pura verga, güey. No, vida santa por mis hijos. Yo no. ¡Come verga, güey! Pero, pero... Le dijo al papá, y le dijo que yo lo haya defendido, güey. El papá a mí me habló, que no me largas. No, le dije, pues es que, digo, yo también sé las circunstancias. Le digo, pues, tamalito. Le digo, sé que no está bien del todo. Le digo, pero es bueno para fumar motas, güey. Sí. Una vez, güey, estábamos en el Funplex, güey. Y estaban otros, güey, ahí. Y me dice, ¿qué, güey? Vámonos. No, pues ya nos íbamos. Y dice, yo voy con ustedes. Y luego le decimos, no, güey, que nosotros fumamos motas. Y le dice, yo también. Ay, güey, no mames, pinche marihuana. Eh, güey, ¿sí te acuerdas del pinche gringo ahí que iba en la prepa con nosotros? Que de repente se ponía a correr bien feo. Y luego le decía así. Güey, que corría como Supermart, Simón, güey. ¿Te acuerdas de ese, güey? Esa puta madre es una vez que me toque a la verga, güey. ¿Y tú te acuerdas del güey? Un pinche güeyito, güey. Todo el tiempo hasta el de verano trae una chamarra al güey. Corría a la madre. Ábranse a la verga que hay, güey. ¿Qué no era haciendo ese güey ahorita, güey? Corriendo. Corriendo. Ya que la edad hay más millas que la verga, compa. No, güey. En las clases nos pasamos. Sí, güey. Sí, güey. ¿Te acuerdas que una vez nos pusimos a tomar vodka en un pinche? Un chiquote de Gatorade, güey. ¿For real? No me acuerdo. Me la llenó ese güey. ¿El G? Sí, el G la llenó y me dijo, ¿quieres, güey, Gatorade? Ah, se mueve el pinche y le pegó un trago hasta la verga que vi con la boca, güey. Está arriba. Ay, güey. Era el mismo color, güey, que el Gatorade ese azul, güey, como un azulito, güey. El UV. Es el UV. Es la verga, se ve el que le había habido, pero tenía el mismo color, güey. Y que me habla la maestra que fuera a mirar mi grado. Su pinche madre, güey. Que me paro y que me mareo a la verga. Ah, sí. Ah, anduve bien pedo toda la pinche clase, o sea, todo el resto del día, güey. ¿Y no olías alcohol? ¿No te dijo nada maestra? No, pues me la retiré, güey, poquillo, güey. Ya nomás me... Ya no querían hablar, güey. Y ya me salí, güey. Ya mejor me fui de la pinche clase, güey. Güey, la otra vez me quedé pensando, güey, pues, cuando me estabas preguntando que por qué me siento guapo y que no sé qué. ¿Te acuerdas del otro podcast, güey? Mira, güey, hice una lista, güey, de cualidades, güey, de que por qué me siento guapo. A ver, ¿cuáles son las calidades? A ver, yo te voy a poner número uno o ninguna. Número tres o ninguna. Te las voy a dar, güey. No digas nada, ya terminó la lista y luego ya me puedes juzgar. ¿Ok? Chistoso. Ambicioso. Barbón. Carita. ¡Alto! Nariz bonita. Tengo mis dientes. Es todo. ¿Qué crees, güey? ¿Faltan unos? ¿Faltan más ya? No, no, güey, te pasaste de verga, güey. Único que tienes tú ya de chistoso, güey, no mames. No mames, güey. Alto. Ambicioso. Barbón. Mira, no cualquiera, güey. Pero una como la mía, ¿no? Ahí te chingo. 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 Ahí te la verga. No estoy de mamón ni presumido, güey. Nosotros sabemos que tú estás carita. Hay que saber cuándo y dónde ahorita. Le vas a caer mal, ¿verdad, güey? Sí, tus comentarios esos, güey. Nos caen en los huevos a mí la pide, güey. Ya sabemos que estás guapo, güey. ¿Para qué tú nos hacemos? Pendejo, dame, güey. El pleito es entre yo y el otro pinche héroe, güey. No estoy tú, güey. Dense la madre, pues. Sécate la verga. Yo, yo me callo. Sí, tú, tú, tú ya estás extra, güey. Tú ya estás casi pegándole a ese maricón. Que empiece el show. Échale. Si viste el pinche Ryan García, cuando ganó, él was like, You guys hate on me, because I'm pretty and shit. Es eso, güey. You guys hate on me, because I'm pretty and shit. Y y'all hate on me, because I'm pretty. A ver, pues, échate. Dale, dale, dale. Déjate caer. No le vamos a dar gusto a este pendejo, mijo. No. No te vamos a hacer feos, pero felices. Y íbamos pa'l Porsche y nos íbamos a este, güey. Para darle una puta rasurada, güey. Pero de barba, alico de la verga, es cierto. ¿A ti te ayudó, güey? ¿A ti te ayudó que te hayas quitado la pinche Rocky Mountain que traías aquí, güey? Para pensar. Porque si no, los pinche lentes los traerás acá, güey. Pinche lentes ni te caigan, nomás el primer hombre te los lo quedó. Acá, güey. Ándale, así. Traías una pinche cascada aquí a la verga, güey. ¿Qué quieres que hagas, güey? Me lastimaron. Ni modo que vivir. Es que Peter sin lentes te le atinaba esa nariz, güey. Sí, güey. Y Peter estando ciego, güey. Con tal libres de carnes que... No, güey, le quitaron como un dompe a los que tienen tío, güey. No, no, güey. La envía, lo que hace la envía. No, no, mijo. Y la barba también la ayudó un chingo. Es que si lo hubiera conocido... Alguien puede decir muchas cosas... Miren, las viejas que están vinculadas de este güey. De este güey. Este güey se tuvo que modificar la cara. Ey, no tengo viejas. Viejos. Bueno, no. Espérame, no las que te andas culeando. No. No, las viejas que piensan que estás guapo, güey. ¿Me entiendes? ¿Qué esas? Tuviste que invertir, güey. Tuvo que invertir este güey con la verga. La barba es casi natural, güey. Yo quería invertir, güey. Yo quería ser yo. La barba es casi natural, güey. Este puto le invirtió. Se quitó como... Pelada como dos hectáreas de narices, güey. Como dos acres a la verga. Tiene mi joladita, güey. Tú traes dos millas aquí de pichita, güey. Y ahorita tres partes de mí es lo más. ¿Y la barba? ¿Por qué hacer la envidia? La barba es natural, güey. No manches. No, pero digo que la barba también te ayudó. Sí, la barba también. Y a ti menos. A todos. Imagínate, güey. Como me hemos servido y la barba no te ayudó. ¡Hola, pendejo! ¡Madre, güey! ¡Oye, el estúpido este! ¡No, güey! Que me diga Alonso es una cosa, güey. Pero tú no te atrevas, güey, a decirme algo que te estás peor que yo, pide. Es que no te gusta escuchar tus verdades, güey. No, güey. A mí me gusta escuchar de alguien que está mejor que yo, güey. No de otro pendejo igual que yo. No te gustan tus verdades, güey. Que me digan las cosas está bien, güey. No te gusta aceptar las verdades, güey. No acepto mis verdades, pero de alguien que se mire mejor que yo, güey. ¿Cómo vienes tú a tener el valor? Güey, la audacia. Estando tan asqueroso, güey. De venir a decirme algo así, güey. Estás tonto, güey. Es la verdad, güey. No, hijo. No, no, no. Tú, güey, júzgate tú en el espejo solo. Es con el único que puedes, güey. Alonso, sí. Tú déjate, cálleme, jodime. No, güey. Yo te quiero así. No, pero. Así como estás. Pero otro pincho José Ombligo se quiere. Me quiere algo a mí, güey. La pendejo. Alonso. Dile que está feo, güey. Hasta con barba, dile, güey. Estás guapo, güey. Y sin barba, ¿sabes? That's what I love you, güey. You love me too. Sí, güey. No. Pinche solovino. El solovino. No, mijo. Y tú estamos feos, mijo. Y tenemos que vivir con esa cruda y triste realidad, güey. Pero ayúdenme con mi lista, güey. Quiero poner más cosas, pero no. O sea, no sé qué poner. No, mijo, es que te vamos a borrar, güey. No te vamos a dejar lo que traes de ahí. No, no, Peter, no, güey. Yo y tú no, no, güey. No podemos. ¿A poco no? La mera neta, güey. A poco. Mira. A ver. A ver. ¿A poco no crees que soy chistoso, güey? La mera neta, güey. Hasta ahí. No, espera, güey. Espera, güey. No, te estoy diciendo que sí. Ey, ok. La que sigue. Cállate la verga. La que sigue. Cállate la peca. ¿A poco no crees que soy ambicioso, güey? Neta, güey. La mera neta. Como compas, güey. No me ves que soy ambicioso. Tú eres ambicioso, güey. Chidata la verga. Mira. Barbón. Barbón. No, esa no. No, güey. Esa no, güey. A ver, esa te la quito, te la quito. Te voy a dar una, te voy a dar una. Carita. No. Menos. No, no te pases de verga, güey. Eres carota, güey. Chicarota, güey. Alto. ¿Esa me la das? Sí. Chistoso y alto hasta ahorita. A ver, ¿cuántas van? Chistoso y alto nomás. Y le quitamos barba y carita. Y carita. Dos, dos y dos. Nariz bonita. Te la voy a dar. Dámela, güey. Para que tengas tres. Tengo todos. ¿Y los ojos? Ojos bonitos. No, eso no lo puse. Porque ahí sí hay defectos. No, no. Todo bien. A ver. Tengo todos mis dientes. La mitad, pero sí los tienes. ¿Se me la das? Con esos pinches dientes puedes. ¿Cuántas me dio el güey? ¿Cuántas me dio? Cuatro. Y me quitaste dos. Pues las más importantes, güey. Caritas. Caritas. Caritas y cuerda de ambicioso. Ambicioso. A ver. ¿Y Barbón? Para la próxima quiero. No, no, carita de Barbón. Memo. No, güey, si eres ambicioso, güey. No, güey. Te gusta estar haciendo billete, güey. Y viviendo a la gente pinche chile. Dicen que los mañosos viven a los pendejos. Lista. Yo y tú. Ok. Pues la del memo va a ser como dos. Nomás, no quiero que pongas que eres trabajador, güey. La neta, güey. ¿Qué? Tarás tipo, güey. Tarás mamado. O lo que sea. Oh. Y que no eres espléndido, hijo de la verga. Hijo de su madre. Porque tú no comes plátano para no tirar la cáscara, güey. La neta. La neta. Nomás eso. Yo te he feado, pero soy chistoso. Yo entrego. Yo sé el trabajo, no manches. Tres de esa mujer no trabajo. Ahora no trabajé, pero pues porque. De lo que tiene del año. ¿Cuántos? Un mes entero no lo has trabajado, güey. Pues no. Ahí está. Entonces ya te estás cagando el palo, güey. Eso no te puede. No, no. Uno que puede. ¿Y qué vives? ¿De quién? ¿Eh? Del gobierno, güey. Este güey vive del gobierno, gente. Aunque no lo crea. ¿Sí o no, güey? Sí. Tengo, este, ITIN falso. ITIN falso. Yo, 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 yo. Yo que quise agarrar un seguro, güey. Y cuando le empecé a trabajar me cobraba un show support, güey. ¿Neta? Hijo de su madre. No, a mí le pasé un camarada, güey. Sí. Agarró un pinche y jale bien perro, güey. Perro, güey. De operador y la verga. Ajá. Y le empezaron a llegar los primeros cheques en chingones, güey. Dos mil quinientos, dos mil setecientos por semana, güey. A la semana. Su madre. Ni verga que el pinche cuarto, quinto cheque, güey. Le llegaron nomás mil dólares, güey. Tien. No, hombre. Pues el güey que agarró al güey que tenía el seguro, güey. Que le prestó, güey. Andaban atrasados en el show support, güey. La madre. No, pues tuvo que quittear, güey. Ya le andaba, ¿verdad? Sí, no. Pues tuvo que quittear, güey. Porque, pues, no le salía, güey. No, pues salieron mil dólares, güey. Y sin hijos, güey. No, y sin hijos, güey. Es que... No, no, güey. Pues no mames. Imagínate, güey. Eso es lo que tiene que sufrir uno con el papel, güey. ¿Qué es el mejor regalo que te ha dado una morra, güey? Neto. Un regalo que dijiste, hijo. Las nalgas. ¿Pelados? ¿Tú, güey? Un tirifac. ¿Un tirifac? Un... Un tirifac. Sí. ¿A mí? Eh, güey. ¿Tú nunca has tenido que lo hacer? No, güey. A ver, yo lo quiero hacer. No, mi hijo es otro pedo. Sí. Un tirifac. Un tirifac. ¿Por qué te gustan los tirifacs? No, no mames. Se siente muy... Sí. Más rico que la... Que la... No, no. No, también, güey, pero... Pero tal... Imagínate. Estás... Estás haciéndole la carita a la morra y la chichita. El tirifac. Y ahí esforzándote y todo así. El chaloncello está calentando, güey. La neta, sí. Y te ve de acá, güey. ¿Ya te está paraguas? Ya, güey. ¿Ya lo ves? Ya se le paró el popote. Ya parece carpa de circo, güey. Ok, mamachotas. Hasta la próxima. Muchas gracias por los chismes. Ese chisme estuvo bueno el de hoy, eh. Ojalá nos lleguen unos chismes más... No, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a la pinche chismosa para que venga de la cara. Y un sacerdote que quiera subirse al podcast de Te Mamaste. Cáigan en la vera, güey. Y un mudito por ahí. Bye.